En UNIFIR se cansaron de las incursiones aéreas de Tchal en los sirios libaneses. Incursiones que según la fuerza de la ONU no fueron interrumpidas en ningún momento antes ni después del cese del fuego. Según las declaraciones realizadas por funcionarios franceses este fin de semana, en el futuro cercano, Tchal no solo deberá preocuparse por Hezbollah, sino también del nuevo protagonista en el sur libanés, el ejército galo. Las fuerzas francesas comenzaron a ser provistas de misiles antiaéreos avanzados en todo el mundo, luego de la masacre ocurrida en el año 2004, cuando un avión de la Fuerza Aérea de Costa de Marfil bombardeó un contingente del ejército francés que estaba postado en el país africano, cumpliendo una misión de paz. Ahora, los franceses ven a los pilotos de Tchal en los sirios de Líbano como quienes violan el acuerdo de cese del fuego. Son peligrosas, primero, porque pueden ser vividas y sentidas como hostiles de la parte de las fuerzas de la coalición que podrían ser llevadas a replicar en el caso de la defensa legítima. Y esto sería, obviamente, un accidente muy grave. A pesar de estas declaraciones, el fin de semana se apresuraron en Unifil a calmar los ánimos Para que los franceses abran fuego contra los aviones de la Fuerza Aérea Israelí, la cúpula más alta de la política francesa debe dar su visto bueno. Y según parece, Jacques Chirac no dio ni dará tal paso. Por ahora, el principal dolor de cabeza de las fuerzas francesas en el sur de Líbano continuará siendo Hezbalá y no los aviones de Tchal.